Hola y bienvenido a este curso de Python y Django. Aquí vamos a estar desarrollando una página web con Django. Django es un framework, el framework más popular para Python que nos permite desarrollar páginas web. Es lo mismo que el Arable para PHP. Vamos a aprender a trabajar con Python y Django porque Python en los últimos años tiene una línea ascendente y es el lenguaje más popular que existe en la actualidad. Al ser el lenguaje más popular también es el lenguaje que está mejor pagado. Por lo tanto si aprendemos a trabajar con Python y lo hacemos de forma eficiente y bien vamos a tener buenos puestos de trabajo y vamos a tener salarios eficientes. Algo súper importante y que estoy seguro de que todo el mundo quiere. Otro de los motivos de aprender Python y Django es que es muy fácil de aprender. Es un lenguaje que habla por sí solo y conforme vamos escribiendo código vamos entendiendo cómo funciona. El código es limpio y es sencillo de programar y de entender. A principios de 2020, este año y este año que viene, 2021, pienso hacer la misma entrada publicé esta entrada donde haciendo un poquito de estudio de cómo había ido el año anterior la web, el desarrollo web sobre todo, nos podemos fijar que Python es el lenguaje más popular que existe ahora mismo. Está con muchas diferencias sobre los demás y va destacando sobre todo en la popularidad que va cogiendo año tras año. Aquí podemos ver que tiene una línea ascendente y por ejemplo podemos ver que Ruby tiene una línea descendente donde era bastante popular y ha bajado muchísimo su popularidad. TypeScript también podemos ver que salió en 2017 y que la línea también es muy ascendente aunque de 2018 a 2019 parece que se ha estabilizado un poco. PHP hizo una pequeña bajada, se mantiene en cuarta posición, pero podemos ver que Python sigue subiendo, sigue subiendo y a día de hoy es el lenguaje más popular que existe. Esto es así porque nos permite desarrollar múltiples tipos de aplicación, podemos acceder a la web, podemos acceder al dispositivo, podemos desarrollar aplicaciones de escritorio, podemos hacer realmente lo que nos apetezca. Aparte también que el mundo de la inteligencia artificial, Machine Learning y todo lo relacionado está muy vinculado también con Python y está súper integrado. Así que dicho esto, vamos a estar trabajando con este poderoso lenguaje de programación y también con este poderoso framework, que en este caso sería Django. Si hacemos tres cuartos de lo que es Python, aquí en la Wikipedia nos dice que Python es un lenguaje de programación interpretado, por lo tanto necesita un intérprete para poder ejecutar el código. Y su filosofía hace hincapié en que su código es muy fácil de leer. Simplemente por leerlo vamos a entender qué es lo que va a hacer. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Así que esto es lo que vamos a estar haciendo y esto es lo que vamos a estar aprendiendo. Si quieres un poco más de historia sobre Python, puedes revisar esta web. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Y bueno, es realmente fácil de aprender, como ya he comentado anteriormente. Instalación. Para hacer su instalación es muy fácil. Simplemente tenemos que venir a la web de Python y lo mejor que podemos hacer es ir a la sección de Downloads y desde aquí pulsar en el botón amarillo. Podemos descargarlo para Windows, para Linux, para Mac, también para otros, pero normalmente vamos a estar en estos tres sistemas. Así que simplemente descárgalo para tu sistema con este botón, ya te va a detectar el sistema operativo y una vez lo hayas instalado, será un ejecutable que tienes que hacer un Wazard, vas a ir pasando todos los pasos y configurándolo y dándole a todo que sí. Y tendremos la variable de entorno Python en nuestro terminal de forma global. Por lo tanto, si yo vengo a un terminal y ejecuto Python, lo que va a hacer mi terminal es coger la versión que yo tengo por defecto configurada. Si ejecuto, fíjate que me dice que tengo la versión 2.7.10. Vamos a salir del terminal y ahora voy a ejecutar Python y le voy a dar al tabulador. Fíjate que me aparecen todas las versiones que tengo instaladas y yo podría seleccionar la última, la 3.8. Así que voy a pulsar 3.8. Y ahora sí, me dice que estoy utilizando la shell de Python con la versión 3.8.5, que es la versión que nosotros vamos a estar utilizando en este curso, en este caso, la última versión de Python. Con esto vamos a dar por concluido este vídeo y en los próximos vídeos vamos a estar creando nuestro proyecto, revisando herramientas superinteresantes de Python y Django. Vamos a ver cómo crear entornos virtuales para tener nuestro propio entorno virtual, que será como una zona aislada para nuestro proyecto donde vamos a manejar versiones y muchas más cosas que estoy seguro de que te van a gustar y te van a ayudar mucho. Este curso es gratuito tanto para la plataforma de cursos de desarrollo web como para YouTube. Va a estar publicado en YouTube y en la plataforma de cursos. Si estás en YouTube, te agradezco que te suscribas al canal, que le des me gusta, que pongas un comentario con tu opinión y que lo compartas. Es la forma de llegar a todo el mundo y de seguir creando material gratuito ya que de otra forma no tiene sentido. Los archivos del proyecto final los vas a poder descargar. Te dejo el enlace en la descripción del canal del vídeo de YouTube, si estás en YouTube, y desde ahí vas a poder acceder a la página y pulsando aquí vas a poder crear una nueva cuenta y una vez te registres de forma gratuita, confirmas tu correo electrónico, vas a poder ir al curso que estamos desarrollando, al curso en cuestión, y descargar los archivos por si tienes dudas, para que tengas simplemente el proyecto final con todo lo que vamos a estar haciendo. Un saludo y muchas gracias por tu tiempo.